Buenas chicos, estamos en un nuevo vídeo con nuestro huesitos favorito Y esto ha cambiado un poco, ¿vale? Ha habido una actualización Vamos a ir primero a ZL Y tenemos aquí... ¡Uh! ¡Cómo mola este triminio titán! Vale, tenemos aquí para reclamar Eh... ¿Qué más? Y un aspecto aleatorio Así que, vamos a probar ¿Qué saldrá? ¡Algo chulo! ¡Algo chulo! ¡Algo chulo! ¡No me pastigues! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi conseguimos la princesa! Nos hemos quedado muy, muy cerquita Vale, luego en tienda Pone algo ¡Ah sí! Runeta de la suerte Vamos a probar ¿Total? ¿Tendremos mejor suerte que con el pase? ¡Uh! ¡El león! ¡El león! ¡No! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡No! ¡No! ¡Pinocho! ¡No! ¡Pinocho! Venga, vamos con Pinocho Por cambiar Pero bueno, me hubiera gustado otra cosa Vale, luego tenemos aquí Oferta arcade Con 2500 monedas Y tenemos también las cosas de las calaveras Y tenemos también las cosas de las calaveras A ver 500, 90, 55 No nos interesa Bueno, la cosa es que en eventos ¡Uy! Esto es nuevo Destacados El Tetris Que termina en 15 horas ¡Ah! ¿Tenemos confrontación aterradora? Block Dash Y Last Stambler Standing Nos vamos con... El del Tetris Que lo tenemos ahí pendiente Vamos a probarlo Tetris llega a Stamblerge Lo siento, no sé decirlo Descubre este nivel único que se juega en tiempo real Cuando los bloques llegan al final Asegúrate de no estar cerca cuando caigan Vale Vamos allá Esto ha cambiado un montón, eh O sea De una semana para otra Eh... No me esperaba Tanto cambio en En el menú Bueno, no está mal Pinocho Aunque me gusta más El esqueleto Hubiera volado La princesa O el león O el oso que había Ya tendremos más oportunidades Vale Vamos a ver Bueno, si me vais poniendo Esta cara Es que me duelen un poco Los ojos Eh... Tetris No te caigas ¡Hala, qué guay! ¡Ah! Paso Paso que guay ¡Uy, no me quemo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Wow! Me he clasificado No sé cómo Pero, ostras, qué guay Y la musiquita ¡Hala, qué chulo! Hay una Especie de Aries de caramelo ¡Ay! El del coalita El traje del coalita Hay demasiados trajes distintos Y chulos Vale ¿Todos los niveles serán del Tetris? ¡No! ¡Qué pena! Bueno Evita los lasers Hay uno tipo Minecraft Uy, espera Que tengo que saltar Vale Solo tenemos que aguantar Cuatro más Vamos ¡Uy, clasificada! Vale, 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 vale No sé si me Si me ha pillado El láser O O me ha pillado Me he caído del escenario Uy Digo ¿Ese nivel raro? ¿En el que le he cogido el brazo? No Pero este Este sí lo conocemos ¡Vamos! ¡Ay, no! No te me adelantes Vamos, 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 vamos Se ha caído, ¿no? ¡Uh! A ver Si tenemos Casi No me explotes ¡No me explotes! ¡Bah! Paso, paso, paso Si pasé, si pasé Si pasé Pero No he conseguido ir Por el atajo ¡Vamos! Ya no sé Si tengo a alguien Delante de mí ¿O no? A ver Gira Estoy yendo Por el lado contrario ¿O qué? ¡Ah! ¡Sé que me adelantan! ¡Sí! Me acabo de que Mar Dos veces seguidas Esto debe ser un muñeco De madera No viene bien No viene bien ¡Oh! ¡Cómo no bien que iba! Esto ¿A mí me explica Que acaba de pasar? No sé ¿Ahora? ¿Qué cosa más rara? No sé si tengo a alguien Delante de mí ¡Sí! ¡Lo tengo detrás! ¡Ah! ¡Toma! ¡Culpe! ¡No! Casi Casi lo conseguimos Madre mía Pero si este nivel Me lo hacía Como si nada Teníamos que habernos puesto El 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 traje De De vacaciones Bueno, no pasa nada Vamos a buscar Otra partida Vamos a ver ¿Qué toca? Supongo que la primera Será la del Tetris Creo ¿Es cosa mía O va a saltos Ahora que está actualizado? Vale Oye Lo de los pinchos No es muy 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 halagador ¿Eh? ¡Woo! Vale Aguanta un poquito más Que huele La ficha del Tetris Que hay ahí Hola Un esqueleto Pero con Con armadura Y unas flechas En la cabeza ¡Hala! Que chulo La tifa Es como si fuera Una ficha Me encanta Ese skin De verdad Es tan raro Pero a la vez Tan Tan original Vamos a ver Bueno, si me veis Creo que lo he dicho ya Pero bueno Si me veis Haciendo así Es que me duele La vista De verdad Estoy intentando Pero Uf Los brillitos Los llevo mal ¡Ay mira! Los ha salido dos veces Nota mental No quedarse en la parte de atrás Vamos a buscar otra Tetris O No Sí Vale ¿Cómo vas? Saltos Bueno Vamos a intentarlo esta vez Pero sin quedarnos En la parte de atrás Bueno No me gusta El amarillo No El amarillo Significa pinchos Así que Evitemos los pinchos Vale Clasificado No hay que quedarse En la parte de atrás Hay que evitar Los amarillos Y los azules Es como si fuera Uy Una Una skin anime Es como si fuera Como hielo La Baokao Lleva una skin de anime No sé si será Algún personaje conocido No me suena Estoy perdidísima de anime Literal Soy más de leer Vale Si me caigo No 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 Bueno Iba a deciros Si me caigo No me eliminan Toma De una para otro Ah Señor mago Se ha clasificado Uno Que me voy Toma He sobrevivido No 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 Pa 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 Que me ha servido Pa Que Corre 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 Creo que se ha quedado Un poco atontado Y no sabía Disparir De adelante Para atrás O estaba en plan De Ja ja Yo he pasado Tú no Pero no me ha visto Pasar Así que aprovechamos El rebufo Y estaba mirando Y digo No es el mi esqueleto No, no Llevo al Llevo al Pinocho Pero la Baobao Ha pasado ¿Eh? ¿Otra vez? Bueno Vamos allá Baobao No Baocao No Vamos No Si Casi Casi Me da Vale A ver Si cogemos El atajo No Casi Ouch Me tuvo que dar Nos vamos Fuera Eh Pero si he saltado bien Ven aquí Payaso Ven aquí No Yes Tengo que Mirar Si es que hay un atajo Creo que si Que podría saltar Desde arriba Ay que me voy Ay que me voy Vale Vamos a ver Si cogemos A este tipo De aquí Cáete Uy Casi No Estampate Estampate No se va a estampar No Otra vez A las puertas Hombre Madre 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 Mía Hoy Cerquita Cerquita Pero no atinamos Bueno Vamos a seguir probando Última carrera A ver que tal Lo hacemos Pero hay niveles Que aún no he probado Vamos a ver Ay Que tal Ay No saldrá El nombre Ay Yo lo sé Me sé el nombre Pero no me sale Aguanta 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 Tu 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 Vale Clasificados Ehm Sol No Solcalibur No Solcalibur Ese es de lucha Ehm Nada El de las hogueras No me sale No me sale Esto Nada No me sale Por favor Dejadme en los comentarios Si vosotros sabéis Ese es el que hace El Eso del sol Ay Ahora solo me sale Me sale Me acordaré De todos los juegos Menos del que es O sea Ahora me estoy acordando Del no man sky Pero el no man sky Es de Es del espacio Y eso no tiene nada que ver Esto Nada No me sale Ay Se va una fichita Del toy story Oh Mira un león Y ahí sigue Ahí sigue O sea Estoy en plan de Venga A ver si te acuerdas Repetiremos El del agua Bueno Tiene agua Pero Este creo que no lo he jugado No me suena Uff Casi me voy al ocio Tengo que quitarme Las setas estas Ay no Ay no Ay 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 que Que susto Llego encima Ahora viene la escoba Vale señora escoba Ay no Ay que me tiré Si Ha salido bien Pues chicos Nos vamos con una victoria Un poco Un poco Bueno Con malas intenciones Pero ha salido bien Así que si os ha gustado Darle un like Y nos vemos En el siguiente video Adios Chau Chau ¡Suscríbete!